Música A Fabio recién le decía, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y él decía de alguna forma, Betina es mi 50%, sin ella de alguna manera este proyecto fantástico para Bahía no se podría concretar y creo que tiene toda la razón. La verdad es que somos un gran equipo porque cada uno tiene su impronta y se ocupa de cosas distintas y verdaderamente nos une el amor, el respeto y la admiración mutua, por eso es que podemos trabajar hace muchos años juntos y hacerlo de la mejor manera. Bueno, contame un poquito cómo nace esta idea con Fabio de crear esta estación de servicio acá. Mirá, con Fabio siempre te dice que es la última estación y al año y medio viene con un planito diciendo, encontré este terreno, ¿qué te parece? Y yo lo único que digo, cuando inauguramos. De toda la obra y la parte constructiva se encarga él y de gestionarla me encargo yo, de formar a la gente y de verdaderamente, cuando termina todo, todo el mundo sabe que yo vengo cuando entierran los tanques y cuando inauguramos. Pero es lo que me toca a mí. Bueno, pero veo que el buen gusto también está tu toque acá, ¿no? Sí, es lo que me gusta, trabajo con mucha gente que me conoce, que sabe cómo me gustan las cosas, así que me es muy fácil hacer esto. A ver, YPF Trivia es de las más grandes, plataforma urbana también, pero esta me parece que siendo la más moderna es la más linda, no tiene cosas que se van a sorprender los bayenses. Se van a sorprender no solamente por el edificio, tenemos pensado muchas cosas. Va a ser la primera estación que va a ser hecha a medida de cada cliente. Vamos a tener para los clientes de los millets, para los clientes del autódromo, vamos a tener muchas sorpresas para ellos y vamos a hacer una estación de servicio especial para cada uno de ellos. Muy bien, y aparte, bueno, cuentan con cajero automático, el servicio me parece más, lo mejor me parece lo que más me atrae, por lo menos a mí que he escuchado, es el servicio 24 horas de hamburguesas, ¿no? Que van a poder pasar por aquí y llevársela. Sí, tenemos el auto full, que es el único que hay en Bahía y hay 5 en todo el país y yo creo que va a andar muy bien en esta zona porque hay zonas de muchas familias con hijos, así que estamos esperando inaugurarlo. Bueno, y con Fabio, ¿qué han podido hablar? Porque hay muchos amigos que lo han acompañado en este proyecto y que están hoy acá. Sí, eso es lo que más feliz nos hace, que llegar a ser exitoso está bueno, pero llegar acompañado es mucho mejor. Y sobre todo, de alguna manera, también dando empleo a los bayenses, ¿no? Que eso no es un dato no menor. 43 personas trabajan como mínimo en la estación en su inicio y tenemos pensado de llevarla a 57 y me encanta dar trabajo a la gente, lo que más me gusta, me gusta darle su primer empleo a las personas y enseñarles a trabajar y después que consigan el trabajo que yo lo más les guste, pero sabiendo que saben hacerlo. Cristina, muchísimas gracias, felicitaciones y te dejo las últimas palabras para que, bueno, invites a la gente de la zona y por supuesto a todos los bayenses a que vengan a conocer esta estación de servicio Aerovía. Los invitamos a todos cuando hablamos a venir a Aerovía, a disfrutar de todo y a disfrutar de lo nuevo que se viene, el nuevo concepto en estaciones de servicio. Acompañando amigos y viendo un proyecto que realmente es muy importante para la ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Primero porque, por la inversión en sí, lo que significa en estos tiempos que hoy vivimos, que son complejos y que un empresario local apueste a su ciudad, me parece que es importante. Y lo otro, también que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Creo que van a ser más de casi 50 trabajadores que se incorporan y esto para nosotros también es importante porque, bueno, ayuda también a lo que hoy día en Bahía por ahí se dice esta alta tasa de desempleo, ¿no? Y bueno, que hoy tengan 50 trabajadores y trabajadoras la posibilidad de encontrar un trabajo en blanco como corresponde, bueno, me parece que también es dable de destacar. Así que nosotros como gremio, más allá de las cuestiones reivindicativas, también acompañamos en este tipo de emprendimiento. Y por otro lado también porque MATA tiene una política referida a esto que de hecho hace muy pocos días se aprobó en diputados por mayoría y en senadores por unanimidad lo que tiene que ver la nueva ley de sustentabilidad de la industria automotriz. Con lo cual esto apuntando al 2030, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías, incluido el desguace y toda la cadena de valor que hoy tiene el automóvil. Y dentro de esa cadena de valor, bueno, el tema del combustible también es una apuesta fuerte porque también esto ya estamos empezando a hablar y a capacitar lo que es referido al hidrógeno. Así que, bueno, creo que como gremio, por eso te decía, más allá de las cuestiones reivindicativas, también estamos apostando al futuro. Y el futuro tiene que ver con generar más puestos de trabajo, capacitar trabajadores para lo que viene. Sobre todo en una industria como la nuestra, que es de avance tecnológico permanente. Esta es una actividad, sin desmerecer otras, que tiene un avance pero superlativo día a día. Así que, bueno, para esto también, como gremio, también estamos preparándonos y próximos también, en este sentido, vamos a inaugurar una cabina última generación para lo que tiene que ver con la pintura, con la nueva colorimetría que hoy requieren los autos para poder capacitar trabajadores y chicos jóvenes, sobre todo, para que aprendan el oficio de lo que es la nueva chapa y pintura, digamos, en este convenio que tenemos allá por el 2007 con el Colegio de la Piedad. Así que, bueno, este tipo de emprendimiento y acompañamiento me parece que son para destacar, más allá de las cuestiones que uno pueda discutir o plantear, pero tiene que ver, va en ese sentido. Así que, bueno, a Fabio ya lo conocemos como presidente de la Cámara, con lo cual tenemos una relación casi permanente porque estamos preocupados de todas las cosas que han ocurrido. Supimos sortear el tema de la pandemia y esto fue importante, pero fue un trabajo mancomunado. Así que, enhorabuena que esto sea una buena inversión para Bahía. Santi, a ver, Bahía va a tener la estación de servicio más moderna, de las más modernas del país y que hoy me parece esté acá un presidente YPF después de muchísimos años como Pablo González, habla por sí solo del hecho, ¿no? La verdad que la presencia del presidente es muy importante, lo mencionaba los inversores, que era muy significativo y por eso agradecían que haya venido esta inauguración. Pero tiene que ver también con el futuro que se viene, un futuro próximo, donde YPF ha elegido a Bahía Blanca por su puerto, por la zona franca, que es la parte que me toca, donde próximamente a partir del desarrollo de Vaca Muerta y los gasoductos que se están construyendo, que son obras estratégicas para la Argentina, van a convertir a Bahía Blanca en lo que nosotros siempre soñamos, que es un polo energético productivo muy importante, que va a dar grandes posibilidades para seguir creciendo y desarrollando la ciudad y la presencia del presidente YPF tiene que ver un poco también con eso. Así que esto es parte de un inicio de un desarrollo que en Bahía Blanca tiene que estar a la altura de circunstancias, distintos dirigentes gremiales, empresariales y políticos tienen que trabajar para que esas oportunidades que Bahía Blanca va a tener las pueda aprovechar, las pueda aprovechar en desarrollo, las pueda aprovechar en generación de empleo, como mencionaba Carlos recién, para beneficio de Bahía Blanca y toda la región. Y eso es lo que implica la presencia del presidente YPF, que es la empresa más importante de la Argentina. Me mencionaba de alguna manera también lo importante que es tener el puerto acá de Bahía Blanca, mañana nos decían que va a hacer una recorrida por las empresas del polo, porque acá prácticamente se exporta hoy en día. Absolutamente, de hecho YPF tiene presencia, participación accionaria en varias de las empresas del polo petroquímico, eso hace que el empuje de esta empresa, como decía recién, que es una empresa de capitales argentinos, de capitales nacionales, la empresa más importante que tiene la Argentina, genera la decisión de YPF, genera el empuje de todas estas empresas que están radicadas aquí en Bahía Blanca, en el polo y en su puerto, con lo cual es extraordinario lo que se viene por delante, no tengo dudas, para lo que hay que trabajar y hay que prepararse. Y bueno, en eso me parece que hay coincidencia de todos los sectores. ¡Gracias!